Para Cosas Buenas Ah, no es tan mal tampoco No, igual recién llego y la verdad que afuera hace calorcito Estaba lindo para estar, no sé, en el patio, en una quinta, en no sé, donde sea En donde sea, totalmente Mica, ¿te levantaste temprano hoy o...? Me levanté re temprano, dormí muy poco porque vino mi mejor amiga además a verme y hoy se volvió Estuvo tres semanas, así que la tuve que llevar en seis, estuvimos toda la mañana dando vueltas Y volví hace un ratito nada más ¿Sabés que justo, creo que fue hoy a la mañana o anoche, no me acuerdo Estuve mirando el programa grabado de ustedes, ¿dónde estaba ella? ¿Puede ser? Sí, seguramente, que la nombramos en algún momento y apareció por ahí Que se estaba yéndome Sí, entonces habías visto el de ayer, que le hacíamos una canción, sí Mica, ¿cómo va con el programa? Bien, re bien, re felices Bueno, ya cumplimos un año porque arrancamos en octubre del año pasado Así que, nada, muy contentos de todo lo que está pasando, de que la gente esté tan contenta Los invitados vienen con la mejor Nada, el Fangwork está creciendo Hay ya ocho programas que son parte de Fangwork, de la plataforma Es verdad Y nosotros ya empezamos en el año que viene, en ver cómo sigue esto ¿Paran ahora en el verano o siguen de corrido? Y estamos viendo eso, estamos viendo eso Por ahí nos tomamos dos semanitas de vacaciones Pero bueno, la idea es que viene, se modifiquen varias cosas Viste, para un poco más el formato Y que Fangwork en vivo no sean solo entrevistas Sino que sea algo más un poquito distinto No te puedo adelantar mucho porque se viene con todas Mirá que bueno, igual están teniendo mucha repercusión Mucha gente participa, participa en las redes sociales Bueno, eso te digo, vienen todos con la mejor onda Participan, nada, ahora estamos haciendo algunos shows en el Abasto El otro día estuvieron Cande Molfesi y Facu Bambande Ahora en 19 estamos con Ori Sabatini y Juli Serrano Y nada, hacer también una entrevista ahí Perdóname No, está bien Hacer una entrevista ahí en vivo con 150 personas que están en el auditorio de Abasto Más gente que participa, que se queda afuera Es increíble porque la gente la gusta bien, porque nos divertimos Porque la gente le gusta Fangwork, no es que van solo por un invitado, ¿entendés? Sí, sí, ya es el programa en sí, digamos Exactamente ¿Y qué es lo que más te divierte de hacer FW? Ay, todo, todo, me divierte Me divierte estar con dos amigos que son Dalma y Coco Me divierte el increíble, ay no puedo más de la voz chicos Suele pasar No, terrible El increíble equipo de producción y de humanas que hay porque la pasamos increíble Y amo ser FW en vivo Las entrevistas, el programa, la pasamos muy bien Soy yo, no tengo un personaje Entonces es como que todo es... No hay equivocación, no hay mucho error Porque uno es uno y uno habla desde el lugar de uno Sin querer joder a un invitado, sin querer... No sé, es como que... No, se nota además que se divierten mucho los tres Se divierten con los invitados Los hacen participar y ellos también se divierten y están súper relajados Sí, eso, eso La pasan bien, se matan de risa, se relajan Se sienten como en su casa Hacemos unos mates, charlamos de todo Y eso es en otro lugar Es como que no te sentís que es una entrevista normal Tal cual, tal cual ¿Y tenés así alguna propuesta para volver a actuar en la tele o teatro? ¿Algo de eso o por ahora...? Mirá, acabo de terminar de grabar ayer una miniserie Que estuvimos un mes estando acá en Necochea Con la productora de Juan Pablo Laplace Sí Un guionista increíble Y con el Inca también Está buenísimo, un elenco increíble Yo creo que va a salir en marzo del año que viene ¿Esa es la que va a salir por Canal 7? Me parece que sí Que sí Sí, con Grandinetti, Gloria Carrafe, Lía Bueno, Tomá Fonsi, es un elenco divino Salopastique Y eso terminamos de grabar ahora Y hay algo también para marzo Pero bueno, no, por ahora eso Sí, por ahora eso Seguida fui con fans Hay algo de teatro dando vueltas También, nada, no sé Mi prioridad hoy es fans Y obviamente que tira Que es lo que siempre amo y deseo Y me encanta, la tira en la tele Tal cual, sí Sí, es verdad Lo último que hiciste, Taxi, ¿no? Lo último que hice fue Taxi Taxi En Telefair Que fue fines del año pasado y este año, me parece Sí, terminó en enero En enero Así que, Mica, mirá Con todos los mensajes que mandó la gente Armamos algunas preguntas para hacerte Que son muy cortitas para responder Y para conocerte un poco más ¿Te parece? Obviamente ¿Color preferido de Micaela? Verde y azul ¿Un héroe de la infancia? ¿Un héroe de la infancia? Podés pasar ¿Quiere que ser dibujo? ¿Quiere que ser dibujito? No, puede ser dibujito Algo de una película Algún familiar Puede ser lo que vos quieras La Mujer Maravilla El Chavo Alguna de esas Listo, perfecto Ahí está Entonces, La Mujer Maravilla ¿Comida preferida? Asado Asado ¿Un libro? Un libro Uf, tengo un montón Hace poquito leí uno Pero no sé si va a quedar muy bien Que lo diga 50 sombras de Grey Es una historia así como un poco Está muy buena la historia Pero Hay varios Hay varios Caballos de Fuego Está buenísimo Listo Nos quedamos con esos dos entonces Perfecto ¿Tu postre preferido? Uf, todos Todos A ver Soy muy dulcera Así que si tiene dulce de leche Mejor Mejor Entonces, gusto de helado ¿Cuál dirías? Dulce de leche De helado Bien de gorda Bien ¿Película preferida? Película preferida La vida es beija Me encanta Gladiador también Sí, son dos peliculones Sí Increíble Pero bueno Yo estoy muy de gladiador Ahora que me vi Toda la serie de Game of Thrones Que es de ese estilo Me volví a tocar Pero bueno Son viejas Sí, sí, sí No, bueno Pero son dos grandes películas Están muy buenas Sí Un actor argentino Ricardo Darín Y una actriz argentina Norma Leandro Grossa Grossa Norma ¿Canción preferida? Canción preferida Uf, yo soy muy clásica A mí me gusta Arjona Esas cosas, ¿viste? Que la gente Me lo critica Mis amigos sobre todo Y si decimos Un tema de Arjona ¿Cuál dirías? Y por ejemplo Que no Perfecto Una banda de música Una banda de música Versuit Versuit, bien Y un programa de televisión Un programa de televisión Y yo soy de las novelas De la serie Perfecto Hoy en día guapas Guapas Mirá vos Y viudas Ah, bueno, sí Las dos Las dos están buenas Sí ¿Supermercado favorito? ¿Supermercado favorito? Chicos, no sé Sí Los chinos Está bien ¿Qué es lo que más Te gusta comprarte? Ropa Ropa Todo lo que sea ropa Sí ¿Sos de bajarte Películas, series O música de internet? Sí Te gusta Sí ¿Qué lugar del mundo Te gustaría conocer? Australia Australia ¿Salida favorita? Eh Un buen restaurante Al aire libre Una cena Un almuerzo En un buen restaurante Una cena Una cena Sí, con mis amigas En un buen restaurante ¿Un animal? Un perro, claramente ¿Tenés perro, Mica? Sí ¿Cómo se llama? Duque Un golden Duque, qué lindo Grandote Esos grandotes Grandote Grandote Peludo Con un olor horrible En la boca Porque siempre Terrible el olor Que tienen esos perros Sí, es verdad Pero me encanta Yo lo lleno de besos ¿Hace mucho que lo tenés? Sí Siete años Ah, bastante Bien No, divino Bien, bien ¿Un papelón que te acuerdas Que hayas hecho? Eh, uf Tantos En Floricienta Que salí en un tema Bailar con toda la furia En una gira Y que me abrió el pantalón No Sí Y todos Me hacen noves Y yo seguía Ah, bueno, no te diste cuenta Y se me iba abriendo Todo el pantalón No, no sabés Horrible La pasé muy mal ¿Pero te diste cuenta? ¿O te diste cuenta cuando termino? Te diste cuenta cuando me empezó A entrar el frescete por las piernas Ah, ahí nomás Total Mica, ¿qué fue lo más loco Que hiciste por amor? Viajar a otro país Bien Gran locura Gran locura Vine a vivir incluso Bien, es verdad Te fuiste a vivir unos meses Sí, unos años Unos cuantos ¿Qué cosas te aburran, Mica? ¿Qué cosas me aburren? La gente que no habla Sí No tener planes Y estar en mi casa Y no saber qué hacer Me aburren a veces Los eventos Donde no conozco a la gente Uy, eso sí Es terrible Terrible Eso es terrible O sea, te gusta Estar haciendo Todo el tiempo algo No podés estar quieta Estoy súper activa No, me cuesta quedarme En casa quieta Bien Esta pregunta la meto yo Capaz Ya nos mandamos Ya me mandé El moco ¿Qué es lo que más odiás Que te pregunten En una nota? ¿Qué qué es? ¿Qué es lo que más odiás Que te pregunten En una nota? No, no hay nada Que odie Nunca me pasó Pregunten algo Que odie Sí, me molesta Sí, me molesta por ahí Cuando empiezan a indagar Mucho en tu vida Sentimental Ponele porque Quieren sacar algo O inventan ¿Entendés? Como que se meten En un terreno Que en realidad No se va a ningún lado Y le dan vuelta Y le dan vuelta Le dan vuelta Le dan vuelta Y no sé No me suele pasar Entonces no sé Perfecto Buenísimo entonces ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tengo miedo? A la vejez y a la muerte ¿A la vejez le tenés miedo? ¿Le tenés muerte? Le tenés muerte Buenísimo Sí, un poco ¿Un número? El 7 El 7 Comida que Bueno, ya dijiste Que te gustaban todas las comidas ¿Alguna comida que no te guste? ¿Alguna qué? Alguna comida que no te guste Cualquier cosa que tenga canela Ah, bueno Estamos igual ahí Odio ¿No te gusta la canela? No, para nada Odio Y cuando a veces hacen O hay arroz con leche Y la gente le pone Y le pone Y le pone Y digo No, no pueden comer eso Yo que viví en Madrid Varios años Ah, claro Que allá se Seguro mucho ¿Cómo le ponen canela? Al café al arroz con leche A los postes Es como Bajo, no quiero más canela Es verdad Terrible ¿Regalo preferido? ¿Cómo? ¿Un regalo preferido? Un álbum de fotos ¿Te pasó alguna vez Vos que estuviste así En elencos exitosos Y con fans ¿Cuál fue el regalo más extraño Que recibiste de un fan? Más raro Más lindo Más, no sé ¿También es raro? Que se hayan hecho Un tatuaje de mi cara ¿En serio? Sí, terrible ¿Hace cuánto fue esto? ¿Y cómo te enteraste? En Rebelde Way Me lo mostró Ah, sí Hace unos años Me dijo Mira, te llevo conmigo ahora Para toda la vida ¿Y yo qué? Me pareció una locura Después regalos Miles Miles Te hacen cuadros de fotos Poster Cartitas Caramelos Chocolate Nos mandaban desde Israel Cosas terribles Lo que sea Lo que sea O sea, la gente no Nada Es esto Es amor, amor, amor Y no miren nada Sí, sí Es demostrar el sentimiento Sí Es una locura hermosa Uno a veces no la entiende Porque sí Pero no No puedo generarte esto Y sí Evidentemente sí Y siguen O sea De voces siguen Bueno, en Israel Por ejemplo Toda la gente chiquitita Sigue recibiendo cosas Mensajes Mensajes por Facebook Sí, es hermoso eso Porque Pasaron 10 años Es mucho tiempo Y la gente lo tiene muy presente Todavía al programa Es verdad Sí, sí Son esos casos extraños Que siguen dando vuelta Y que van a seguir Mientras lo sigan pasando En el exterior también Total Mica, para terminar Sí Si tuvieras un don especial Y pudieras solucionar Un problema en el mundo ¿Cuál solucionarías? La inseguridad La inseguridad Sí No sé qué haría Pondría Tres policías por persona Para que no se pase nada Sí Es verdad Es verdad eso Con eso Se solucionarían Muchas, muchas Muchos problemas Y sí Yo creo que sí Eso Viste la seguridad La educación Pública sobre todo No sé Como que iría por ese lado Porque Porque me parece Que se está sufriendo mucho Sí Sí Sí, sí Es verdad Son los temas Que la gente Más hace hincapié Sí Mica, bueno Quiero agradecerte muchísimo Por haber pasado este ratito Con nosotros Siempre con la misma buena onda Gracias A vos también Así que lo mejor para vos Que termines bien el año Que sigan los éxitos Con FW Y con todo lo que se venga Ay, sí A full Lo mismo para ustedes Que se venga un gran año Un 2015 lleno de expectativas Y cosas lindas Y ya hablaremos el año que viene Seguramente O tendremos acá en el piso Para hablar largo y tendido Obviamente Fede Que tengan un Que termine bien el listo Y todo Un beso grande Y buen fin de semana Beso Beso grande